¿Qué es lo que significa para ustedes este tipo de ferias, para la rama caída y para San Rafael en general? Es lindo porque la verdad que conocen nuestros trabajos, nosotros hemos bordado en vellón y nos conocemos también a veces poco porque cada academia da en el centro o acá y nos venimos conociendo acá, o sea prácticamente nos hacemos amistad de acá es lindo porque es un domingo diferente, que uno a veces siempre está en la casa y esto es re lindo, es hermoso ¿Qué respuesta tiene la gente? Y colaboran con los gas, o sea con las cosas, les gustan nuestros trabajos, nos compran si son precios accesibles, o sea ellos colaboran, ven el sacrificio de las personas que nosotros venimos a la academia y es lindo, o sea es caro pero a la vez uno aprende para poder enseñar al otro ¿Y qué tipo de trabajos son los que ustedes están mostrando? Nosotros estamos haciendo bordado en vellón, hacemos todas estas clases de trabajo porcelana en vidrio o trabajo porcelana porcelana Eso es lo que hacemos ¿Algún taller, alguna escuela? Taller municipal de actividades múltiples del Rincón de Arte